¿Vos te haces la mamografía? No, porque no tengo antecedentes familiares de cáncer. No me hace falta. No tengo riesgos porque no tomo pastillas anticonceptivas. Por eso no me la hago. No, porque no tengo tiempo de hacerla. No tengo ningún síntoma. ¿Por qué debería preocuparme? No, porque no tengo riesgo. No uso corpiño con aro metálico. No, no tengo riesgo de cáncer porque no estoy en la menopausia. No me la hago porque dicen que duele y además me da vergüenza. Porque a partir de diciembre es como que bueno, hasta acá hiciste lo que quisiste, como quisiste, de una u otra forma. Pero a partir de ahora no. Ya no podés seguir haciendo tu vida normal. Este, entonces tenés que parar un poco y bueno. Y a partir de ahí en diciembre ya me cambia totalmente lo que es mi vida. Porque cuando yo era chica, cuando empiezo a desarrollarme, tuve una pediatra en la que me enseñó a palparme mis lolas. Y tenía yo ese control sobre mi cuerpo. Me palpé la derecha e izquierda. Y sentí una gran diferencia entre lo que era la derecha con respecto a mi izquierda. Sentí un bulto, un bulto que se movía. Y que dije, apá, hay algo que no es normal, es algo que no lo vengo sintiendo. No me di cuenta que lo tenía, quizás, que fue creciendo. Y quizás ese día fue el más duro que el diagnóstico. Y me llaman del laboratorio para decirme que ya estaban los estudios. Fui, lo retiré sola. Estaba mamá y papá en la cocina. Y dije, ma, tengo cáncer. Lo sé. Me dijeron, no te apures. ¿Cómo lo sabes? Le dije porque la palabra carcinoma es cáncer. Ya había leído, ya había buscado. Y no lo podían creer. Mi mamá y papá no lo podían creer. Yo tampoco. Y dije, bueno, ya está. Hay que enfrentar esto. Yo tenía demasiado cabello, obviamente. Y estar pelada significaba todo un cambio. Pero quedar totalmente calva es duro. Me costó un par de días, obviamente, como mirarme al espejo y asimilar. Y aceptar que soy yo. Siempre tuve esa fortaleza tanto para mi diagnóstico, para mis tratamientos y para todos estos cambios. No solamente físicos, sino también para cuando uno tiene que salir a la calle y enfrentarse a todo esto que te digo. Digo, a las miradas, a los comentarios, al hecho de decir como que, ¿qué te pasa? O por qué venía así. O por qué venía así. O por qué venía así. Entonces, toda una fortaleza que tengo. Por lo pronto, solamente hay que terminar las quimio. Con que pase esa etapa para mí ya es guau, ya es mucho. Después, obviamente, con recibirme. Crecer laboralmente, pero sobre todo disfrutar de mi familia. De mi familia, de mis amigos, volver a tener una vida dentro de todo, si se quiere, normal. Primero, mucha fe. Mucha fe en que se puede seguir. En que con un diagnóstico así no significa que se terminó la vida y que nos estén dando como un tiempo de vida extra. Con mucha paciencia, con mucha alegría, se puede. Todo se puede y la verdad que no hay nada imposible en esta vida. Por acá, porque ya no hay más para apelar. Y le agradezco a todos. Le mando un beso. Siempre hay fuerza. Siempre para adelante. Se avanza. El pelo crece. No necesitamos el cabello para ser lindas. Y nada, toquense. Toquen, toquen todo. Las axilas, los pechos. Toquen todo lo que más puedan. Todos los días, cuando se bañen, al levantarse, a la noche. Levanten. Se sale con esfuerzo, con toda la compañía. Yo tengo todo el amor de mi familia y de mis amigos. Así que les agradezco a todos. Y les mando un beso enorme. Y nos estaremos viendo.